Y bueno, ustedes pues habrán escuchado esta ordenanza que han hecho en el municipio de La Molina, donde prohíben que las antenas celulares estén en metros de las viviendas, porque dicen pues que hace daño a las personas, que hay un tema de radiación, que hay un tema de ondas, que pasa cáncer. Bueno, pues hay bastantes opiniones que dicen lo contrario y una de estas es la del señor Carlos Úñiga. Carlos Úñiga es director de la Asociación de Consumidores Elegir y nos acompaña esta tarde pues para hablar sobre estos temas. Les recuerdo los teléfonos de Radio Exitosa son 251-9422 y 467-4499 para que den su opinión sobre este tema, que este tema le importa a muchísima gente. Comienzo con esta idea, Carlos. Todo el mundo se queja de que el internet en los smartphones es lento, de que no hay señal. Eso está directamente relacionado con el tema de las antenas. Sí, hay de hecho un, más bien, hola Oscar, hay un tema bien duro porque los consumidores exigen un servicio perfecto de teléfonos celulares y eso está directamente relacionado, está, perdón, está directamente relacionado con la cobertura, con la cobertura, con la infraestructura. Y eso depende, evidentemente, de tener antenas. Que si hicieran daño, si fueran realmente los consumidores, también deberíamos hacer una evaluación de en qué medida vale la pena tener antenas o tener un buen servicio. Pero ese no es el caso. La verdad es que en este y en muchos temas más tenemos que dejar de tomar decisiones o dejar, tenemos que no permitir que tomen decisiones para nosotros en base a cuentos. Exacto. ¿Y cuáles son los cuentos? Cuéntame. Hay dos cuentos que te cuento. El primer cuento que te cuento es que dicen que existe una suerte de alergia, de hipersensibilidad a las radiaciones electromagnéticas, que ya, bueno, con spoiler, no es verdad, no existe. Hay estudios que dicen que no es cierto. Y también dicen que la radiación podría causar cáncer. Este tema en especial es el más difundido y es difundido, de hecho, incluso por nuestros padres de la patria, ¿no? Y ese es el problema, porque entonces no nos están permitiendo acceder a los consumidores a información veraz y científica, sino que nos están contando cosas para alimentar un miedo que ya muchos tienen y con eso capitalizarlo Dios sabe para qué. Pero entonces, ¿qué pasa con estos reportajes que se han hecho que volvemos a un viejito, pues, quejándose de la estática? Y entonces yo me pregunto, pues, se queja de la estática, pero el sonido por el micrófono entra perfectamente. Entonces yo digo, ¿dónde está la estática, no? Bueno, de repente su radio está malograda. Pero, o sea, el tema con respecto a la radiación propiamente es que la que emiten las antenas es tan baja y es tan baja que es más baja que muchas de las cosas de las que estamos rodeados. Entonces, si se prohíbe lo menos, se debería prohibir lo más. A ver, un comparativo. Y eso no necesariamente quiere decir que sean dañinos incluso a los otros. Pero a ver, comparemos. ¿Qué cosa emite más radiación, o bueno, estática? ¿Cómo la podemos llamar? Ya, para que tengan una idea más o menos de cuánta es la emisión de, o sea, cuánto le cae a uno de la radiación de una antena celular, tendrías que imaginarte, imagínate un foco. Ok. Entonces, camina a 10 cuadras, pones el foco, lo enciendes y regresas a 10 cuadras. ¿Sientes algo del foco? Naranja. ¿Ves la luz del foco? Nada que ver. Ya, esa es la radiación que te cae de una antena celular. Ok. Más o menos. Y este, que de hecho está entre el 1 y el 2% de los límites establecidos, no por las operadoras, no por el MTC, que de hecho es más estricto, sino son las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Luz, que dicen que hay umbral máximo sobre el que uno debería, en teoría, recibir radiación sin tener ningún tipo de daño, y a nosotros estamos entre el 1 y el 2%, porque cada una de esas antenas. Correcto. Le acuerdo a los teléfonos de Radex, entonces son 251-9422 y 467-4499, para que le pregunten a Carlos todas las inquietudes que tengan sobre el tema de las antenas, porque yo he visto gente muy, muy asustada con ese tema. Me acuerdo que un vecino fue a buscarme en mi casa y decirme, Oscar, quieren ponernos una antena en el barro, hay que levantarnos para que eso no suceda. Y yo le digo, pero las antenas, no sé de dónde han sacado, que son tan dañinas, que yo sepa, y bueno, ahora nos confirmas que hay estudios, pues sí hay límites que no pasamos de ninguna manera. Entonces, si tenemos esa información, ¿por qué están pasando esto en las municipalidades? Y no solamente en las municipalidades, ¿por qué en la esfera de toma de decisiones públicas en general se está alimentando el mito? Porque es más fácil alimentar un mito que informar a la gente de cuál es la situación real. La gente ya tiene miedo, y tiene miedo, supongo yo, porque la palabra que se utiliza para describir las ondas que emanan las antenas es radiación. Entonces, claro, la gente piensa en Hulk, los rayos gamma, y se asusta, pero ese no es el tema real. El tema real es que radiación es la radiación, por ejemplo, que emite el foco del cual estábamos hablando, o que emite la antena, porque es una antena de radiación que tenemos por wifi en la casa, ¿no es cierto?, que incluso los municipios que tienen ordenanza contra las antenas ponen wifi público en los parques. Y creo que incluso el wifi emite mayor radiación que estas antenas, ¿no? Es en mayor frecuencia y mayor potencia. Correcto. Oye, tenemos una llamada ahí. Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está su nombre, por favor? Soy la señora Rosario. ¿Cómo está, señora Rosario? Cuéntenos. Yo vi un programa en Discovery Channel que hicieron un reportaje sobre un lugar donde había bastante radiación. Y dijeron que, o sea, la conclusión era de que esto producía alteraciones mentales y otras cosas, ¿no? O sea, ya uno tenía, yo no tenía que estar en la, incluso hasta en la luz. Le diría el señor que, a ver, que mire eso. Por otro lado, el doctor Pedro Sánchez, que es médico oncólogo en Neoplásicas, hizo una charla también acerca de que hablar mucho por celular producía sordera temprano. Y sería bueno que de repente entrevisten a un físico para ver cuánto mide una antena, ¿no? O sea, estar encima de la casa, hay que medirlo y informar, ¿no? A la gente. Y el personal que trabaja, por ejemplo, con radiación en los centros oncológicos, tienen vacaciones cada cierto tiempo. Así es. Bueno, yo creo que, muchas gracias por su opinión. Bueno, el hecho de lo que comenta de la sordera me parece completamente normal, ¿no? Porque si uno, pues, está usando audífonos a alto volumen o tiene fuentes de sonido muy altos al oído, obviamente va a causar un perjuicio. Pero, ¿qué tienes que responder sobre lo demás, Carlos? Ya, de hecho, primero, hablando del tema de sordera en específico, sí es totalmente cierto. Pero tiene que ver, como dices tú, en el volumen. Nada más. Correcto. No tiene nada que ver con la radiación, de hecho, si tienes unos audífonos con el volumen muy alto, aún si no son inalámbricos como estos, igual deberías empezar, o sea, deberías tener cuidado y escuchar un volumen adecuado. Con respecto a lo de Discovery, es como decir que en History Channel hablan de si las pirámides fueron construidas por los aliens, ¿no? El hecho de que esté en televisión no significa que sea cierto, porque, de hecho, muchos de los mitos están difundidos y mucha gente capitaliza los mitos para infundir miedo. Exacto. ¿Dónde buscamos, entonces, esta información? ¿Publicaciones científicas? Sí, de hecho, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque ha hecho una cosa bastante interesante, ha colgado un portal que se llama antenasysalud.pe, que tiene información científica, más allá de lo que pueda decirte algún canal, algún programa, algún especial, ahí hay información técnica que desmiente los mitos sobre el tema de la radiación. Y quería hacer, justo la señora que llamó, me hizo acordar un tema bien importante, que es que existen dos tipos de radiaciones. Cuando mandan de vacaciones al personal que trabaja la maquinaria de oncología en hospitales, lo que sucede es que ellos utilizan una radiación que se llama radiación ionizante. La radiación ionizante es la que tiene una frecuencia y una energía tan altas que lo que sucede es que causan alteraciones a nivel biológico. Correcto. Mientras que la... o sea, son capaces, técnicamente, son capaces de arrancar electrones de ti. Ya. Eso solamente ocurre con la ionizante. La no ionizante es la que está desde el umbral, digamos, de la luz ultravioleta hacia abajo, que significa, por ejemplo, la radio FM, las ondas de radio y televisión en general, el Wi-Fi, microondas, celular, incluso las torres de alta tensión, porque emiten radiación. Correcto. Algo que estamos expuestos todo el tiempo, entonces. Todo el tiempo. Correcto. Tenemos otra llamada exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? El nombre es Julio. ¿Cómo está, Julio? Cuéntenos. Mire, el que vería es lo siguiente. Yo vivo en gran parte del año fuera del país y me agrada escuchar a su emisora. Sin embargo, el problema es que uno no puede estar cargándole la laptop por toda parte al hombro. No sé si podría, sería posible que ustedes pusieran algún tipo de aplicación para teléfono, así como lo tienen en su competencia. Pero, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos hecho esa pregunta. La verdad, la verdad que estamos preparando justo esa aplicación dentro de un par de semanas. Ya la vamos a tener en línea para que puedan escucharlo desde cualquier equipo celular, tanto sea en Android como iPhone. Valga la salvedad. Así que ya viene, ya viene. Gracias, gracias por esa pregunta, de verdad. Carlos, entonces, básicamente lo que estoy infiriendo, por lo que tú me cuentas, es que se alimentan esos mitos, esos miedos, y para cosechar, ¿qué? ¿Réditos políticos, réditos electorales? Mira, me defiende de las antenas malévolas. No me atrevería a imaginar por qué, pero el tema es que sí tiene que haber un motivo ulterior, porque tú no le mientes a la gente por gusto. Y la gente, en verdad, no se debería dejar mentir. Hay otro dato que me parece clave, que es que la radio FM, que es la que estamos escuchando, y que nadie está prohibiendo, es la radiación más potente a la que uno está expuesto. La más potente. La más potente. Incluso que las celulares. Y tenemos 100 años expuestos a esa radiación. Mira, pues... Y acá no es eso. Y nadie nos lo ha prohibido. Entonces, para regresar a la pregunta inicial, todos nos quejamos, pues, de este tema de que nuestra señal es baja, el Internet móvil está lento, hay un tema, y es una palabra que se repite mucho, un tema de infraestructura, pero justamente el problema viene por eso, es porque se están poniendo trabas a la colocación de infraestructura, ¿no? Sí, en realidad, o sea, el... Hay una suerte de fin último del Estado que se ha trazado, que es el de aumentar la infraestructura, porque eso aumenta el desarrollo también, ¿no es cierto? Y eso pasa, entre otras cosas, así como hay que aumentar la velocidad del Internet en la selva, y se está haciendo la red dorsal, también, como parte de esta inclusión, tiene que ver con el tema de que haya señal telefónica, y esa señal telefónica en un país tan, digamos, con una geografía tan agreste como el nuestro, pasa por tener necesariamente antenas, o sea, tiene que ver conexión celular. Y eso no va a suceder, aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ponga todo de sí, aunque Indecopia haya hecho charlas informativas para decisores públicos, aunque Ociptel se haya manifestado, no va a pasar, mientras los decisores locales no tomen cartas en el asunto y decidan que pueden empezar a actuar en base a información y no a cuentos. Y los consumidores tenemos la obligación, como consumidores informados, de exigir que se tomen esas decisiones en base a verdades, en base a verdades científicas, y no que alimenten el miedo para estar simplemente cómodos, porque así no vamos a llegar a nada, ni con infraestructura, ni con la señal que uno se queja que está pagando y que dice, ¿por qué no es alta? Bueno, no está funcionando bien, justamente porque tu alcalde no está dejando que se pongan antenas que no hacen daño. Correcto. Rapidísimo, antes de terminar, elegir dónde encontramos la información que nos pueden brindar. Pueden encontrarnos en Twitter y en Facebook, como Elegir Perú. Correcto. Quiero agradecerte mucho, Carlos, por haber estado acá en Exitosa, habernos disipado varias dudas, y ya pues, señores de las municipalidades, déjenos tener mejor infraestructura para el tema de Internet. Hay información científica que dice que las antenas no son lo que pintan, y que hay mucho mito que se está difundiendo entre la sociedad. Mucho.